y me digan que no es de verdad. ¿No estuvo bueno con el misterio? ¿Dónde están? ¿Eh? Ay, oye, por favor, carlo, hombre, ¿cuál? Pues, aquí la espero. ¿La extrañaste? Perdona por lo del cloroformo. Sabes que tengo que tomar precauciones. No te preocupes, ya sé cómo es esto. ¿De qué viniste, John? Pues, como te dije antes, acabo de salir del bote. ¿Cómo saliste de la cárcel? Pues, ya sabes cómo funciona esto. Le dio un donativo al juez, aceptó revisar mi caso, y tan, tan, aquí estoy. No tengo ni un centavo en mi bolsillo. Sí, te lo revisamos. Mira, Irina, necesito que me eches la mano, que me des chamba. ¿Chamba? ¿De qué? Pues, de piloto. ¿De qué va a ser? Eso va a estar difícil. Tenemos un piloto y muy bueno. No, Irina, no me hagas esto. No me dejes colgado. Se sigue moviendo hacia el sur. Va a dirección a San Diego. Pasar por mal a México es cuestión de minutos. Se está acercando a la costa, va al puerto. ¿Crees que va solo? No sé, no sé. Oigan, oigan, ni mi celular no me lo van a devolver. ¿Qué? No, pues. Órale, rompe esa madre esa a la correr de una buena vez. Es que si lo hago, me voy a volver fugitivo otra vez. Al menos vas a tener libertad. Do it. My body, do it. Ya, ya, ya estoy aquí. Ya me liberaron. Por lo que veo, el localizador sí funciona, ¿verdad? Sí, sí funciona. Te estábamos viendo todo el tiempo. ¿Por qué no contestabas el teléfono? Se lo quitaron, lo tenía apagado. Yo no sabía que me estaban llame y llame. ¿Qué pasó, Nater? Pues lo que vieron. Aparentemente, Irina me tenía vigilado todo el tiempo en el lobby. Entonces, no pudiste convencer a Irina de entrar en su cártel. No, por más que le dije, me dijo que no tenía nada para mí ahorita, que ya tenía un piloto de confianza y... Pues tampoco ayuda que mi relación con don Vasily no terminó tan bien, ¿verdad? Otra vez me quedé sin nada, yo. No tengo pistas para encontrar a Arley, no tengo nada. No te rindas, morra. Vamos a ver la manera de encontrarlo. ¿Cómo? Esto ya se acabó. Esto ya se acabó. Yo te dije que te iba a ayudar a encontrar a Arley y lo voy a hacer. Yo podría ser un delincuente, podría ser un criminal, podría ser lo que quieras, pero mi palabra vale oro y tú lo sabes. Yo te dije que te iba a ayudar a encontrar a ese chamaco y lo voy a hacer. Si después de eso me quieres mandar a la fregada, está bien, adelante. Pero yo no te voy a abandonar, nada más para que lo sepas. No te voy a dar a miedos. 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 ¡Buenos días!